...de la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saludos, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué decís? Bien, bien, te agradezco mucho que nos hayas atendido y... Bueno, yo creo que suscitamente hice un título, para no ser reiterativo, simplemente las dos preguntas que me hago. ¿Era ahora o nunca? ¿Y está bien haber abierto tantos frentes, Carlos? A ver, yo lo que creo es que está aprovechando muy bien los tiempos el gobierno nacional. Me parece que hoy hace 11 días que asumió, y creo que es muy coherente lo que él vino planteando durante todo este larguísimo proceso electoral. Él está siendo presidente electo, previo a su viaje a Estados Unidos, tuvo una entrevista que le dio al mismo Hull, y él dijo ahí algo que estoy dispuesto a pagar todos los costos que sean necesarios. Pero mi objetivo central es que la Argentina es nuevamente ponerla de pie. Y me parece que si vos empezás a desglosar esas palabras, creo que Argentina hacía mucho tiempo que no se daba una situación de verdaderamente estamos ante la presencia de un gobierno de transición. Que hay alguien que tiene que empezar a tomar decisiones que en general la política no estaba acostumbrado a tomarlas. Y me parece que él es estas cosas de voy a pagar todos los costos. Y en esa entrevista, él hace... El ejemplo que da es el de Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini viene después de una situación en la cual Juárez Selman, que era el presidente, no termina mandato. El vicepresidente de la República termina ese mandato. Y él cuenta una anécdota en el último día de mandato de Carlos Pellegrini. Su secretario le dice, doctor, vamos a salir por esta puerta, que era una puerta lateral, porque hay mucha gente en la plaza, en frente, en la vereda. Y entonces lo mira Carlos Pellegrini, se pone su galera, agarra su bastón y sale por la puerta principal. Obviamente no la pasó bien el hombre. Pero lo que quiero significar es que va a pagar todos los costos que tenga que pagar Javier Milay. Y ahí empezás a entender las medidas que va tomando, medidas muy duras, medidas que indudablemente la política no estaba acostumbrada a transitar. Y lo estás viendo claramente. Vos ves, por ejemplo, la Confederación General del Trabajo. Durante cuatro años, silencio estampa. No abrió la boca. Y hoy, digamos, son los primeros revolucionarios. Ahora está claro, Daer o Moyano Pablo o Carlos Aguña no son Saúl Ubaldini. No tienen absolutamente nada que ver. Porque le tocaron la caja, Carlos. Le tocaron la caja de las obras sociales. Exactamente. Exactamente, señor. Exactamente, señor. Entonces, digo, este tipo de situaciones que se están dando, me parece que... A ver, ¿qué es lo que hoy uno está viendo? ¿Cuál es la gravedad política que tiene la Argentina hoy? Que lo que está enfrente o en oposición, ninguno de los dirigentes tienen la suficiente legitimidad y es... Y tampoco liderazgos. Es gente, digamos, dirigentes que están muy cuestionados por la sociedad en general. Y esto me parece que es el espacio que Javier Milei hábilmente, sabiendo que es a todo o nada, está jugando. Y también no es casual, perdóname, con esto es decir, no es casual que salga también en los dos ejes centrales del reclamo ciudadano, la inseguridad y la economía. O la economía y la inseguridad. Y de ahí el rol, empezando la semana, de la ministra de Seguridad yendo a una zona de conflicto de inseguridad muy fuerte que es Rosario, y después en una pelea donde también hay un gran cansancio de muchísimos sectores de la sociedad que tiene que ver con todo el tema de cortes de calle. O sea, está, digamos, atacando los ejes en el cual son las mayores preocupaciones ciudadanas. Obviamente, está con espalda, está con volumen, son 11 días solamente, a pesar de que para muchos sectores políticos el reclamo que ya están haciendo es como que nadie se hace cargo absolutamente de nada. Y en un hecho, Mario, y esto me lo sabés perfectamente, y lo vas a, creo que vamos a compartirlo, en 40 años de democracia la Argentina esta es la tercera crisis muy importante. en las dos primeras el justicialismo jugó como bombero, después del tema, digamos, en los finales de Alfonsín y la renuncia de la Rúa. Esta vez, esta vez, el peronismo es protagonista central de un fracaso de gobierno en el cual corresponsable del kirchnerismo. Exactamente, y con otro dato, un peronismo está con pocas respuestas porque el presidente del partido justicialista sigue siendo todavía Alberto Fernández. Claro, es verdad. Y el presidente de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, creo. Exactamente, dos figuras, dos figuras políticas con muy mala imagen y con poca confianza de la sociedad. Y te digo, en ese escenario creo que es donde Javier Milei está apuntando y por eso, digamos, está profundizando su proyecto que como bien dijiste vos en tu editorial, el hombre lo dijo en su campaña. Sí, sí. Carlos, además, yo quiero señalar algo, ¿no? Que no es solamente el tema laboral. Acá, el DNU le canta piedra libre también a sectores industriales, o sea, que les cantó piedra libre a las corporaciones, ¿no es cierto? Exactamente. Porque estamos acostumbrados a gobiernos corporativos, ¿no? Digamos, está, excepto el tema, yo creo que hay dos temas que todavía, él dijo que todavía falta más, hay dos temas que no, este DNU no está tocando, uno es cuando deroga la promoción industrial no toca el tema Tierra del Fuego. Claro. Que hay que ver, digamos, si esto se profundizará o no. Y el otro tema que tampoco toma ningún tipo de resolución tiene que ver con los famosos fideicomisos que son varios del quinto tipo donde el grado de opacidad es muy fuerte y que tampoco hace al menos en lo que se ve prima facie en el DNU tampoco se toca ese tema. Digo, pero bueno, me parece que son según lo que dice el presidente van a venir más medidas, hay que ver cómo cae en el Congreso de la Nación, me parece que bueno, ahora se abre un gran debate y en el cual se verán los consensos que son necesarios a hacer, hay que armar la comisión bicameral del DNU, me parece que hay mucho espacio todavía para ver, pero aparte tengo una cosa, por otro lado, de alguna manera, es lo que también prevalecía durante la campaña en todos los estudios de opinión cualitativa, cuando le preguntabas por qué votar a Milay, muchísimos ciudadanos argentinos el planteo que hacían era que se pudra todo. Claro, es verdad, es verdad, sí, sí, o sea, que una vez por todas salte el grano de Puz, este es el tema. Está bueno, Carlos, la consulta que te haría para ir redondeando es si vos ves que por el cacerolazo que fue ínfimo ayer, la manifestación que como dije yo en la apertura terminó siendo una manifestación de militantes, realmente la izquierda hizo, resbaló porque no pudo movilizar a la gente, esto es muy claro, esto desde el punto de vista político es importante, creo, para que lo analice el gobierno, pero la cuestión es si la gente está preparada, mira, justamente por una cuestión académica vengo de hacer este análisis, desde el siglo XIX, desde las guerras de independencia, desde la independencia de las primeras constituciones, todavía se pensaba en América Latina y en la Argentina incluso en seguir con un régimen monárquico, de nombrar un rey, y después también, bueno, durante todo ese siglo, fin del siglo, también siempre había un hombre importante, podía ser Sarmiento, Mitre, este, Julio Argentino Roca, y después con el paso del tiempo también, este, Yrigoyen, este, Perón, y así, así, fuimos, siempre había un personaje, o sea, es una rémora monárquica, el tipo que nos salve, eso obviamente que fue en detrimento de las instituciones, a diferencia de otros países que tienen instituciones consolidadas y que pueden darse el lujo, por ejemplo, de echar un presidente como pasó con Nixon, que tuvo que irse por el caso Watergate, y el país siguió funcionando, entonces, el tema es, la sociedad argentina está preparada para dar un salto institucional o todavía vamos a seguir dependiendo del hombre, que en este caso es mi ley. Bueno, a ver, yo creo que ese es el gran desafío y la gran duda que se está planteando, Mario, ¿cuál es el nivel de tolerancia de la sociedad? Digamos, si uno se deja, si lo guía en el análisis por lo que pasa en América Latina, es preocupante para Javier Milay, vos ves, Chile, Gabriel Borix, o Colombia, Gustavo Petro, o Perú, Pedro Castillo, o Ecuador, y Germolazo, yo te diría que los tiempos son muchísimos, muchísimos acotados. Sí, sí. Me acuerdo en campaña de Las PASO, Rodríguez Larreta planteó, ya no son más cien días y no son cien horas. Sí. O sea, este parece que es el gran desafío que tiene Javier Milay. Javier Milay, ¿está en condiciones para seguir adelante con todo este sistema de cambios profundos que está planteando? Bueno, ahí esto va a jugar muy fuerte en cuál va a ser el nivel de tolerancia de una sociedad argentina muy cansada, muy agotada y con niveles de pérdida de calidad de vida muy profunda. Conte una advertencia, con una advertencia, que alguien no quiera comenzar a encender algunas mechas, ¿sabes a qué me refiero? Sí, bueno, eso, digamos, está dentro de las probabilidades y las dificultades que hoy se pueden estar dando. El esquema 2001 para muchos sectores está vigente. Ahora, el tema en este momento se está dando también. Algunos nostálgicos de los 70 y del muro, ¿no? Sí, pero aparte de lo que se está planteando también, Mario, es que lo que hoy la política argentina quedó muy fuerte sobre superficie es la fragmentación política y la falta de liderazgos. Claro. Además, te diría, el único partido político hoy en la Argentina que se animó a través de sistemas institucionales a generar nuevas autoridades es el partido radical. Claro, exactamente. Después de los más partidos no hay nadie que haya generado lo que generó el radicalismo. Carlos, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. Ha sido muy, muy amable, como de costumbre. Y yo creo, no sé, a lo mejor nos queda solamente un programa por las dudas, si no te volvemos a molestar. Un gran abrazo, gracias por habernos acompañado y los mejores augurios para el 2024, Carlos. Te lo vamos a necesitar. Lo mismo para vos, para toda tu familia y para toda la audiencia. Fuerte abrazo y bueno, esperemos que el 2024 sea mejor de un año muy duro como el que vivimos. Chao, un abrazo. Gracias, Carlos. Chao, Carlos Germano, analista político. Vamos al...